De último minuto familia, ella supuestamente la joven que ayer estaba, habían como seis o siete personas jugando dominó frente a su casa, ella vino en un Honda Civic, tomó la curva, ya ustedes saben, se llevó el grupo de personas, dos de ellos pasaron al otro lado y quedaron cuatro, me parece, leccionado en este caso. Ella emprendió la huida, patica pa' que te tengo, escuchen esa partecita. Dicen los comunitarios que en el momento en que la agarraron, hace algunas horas, estaba bebida, escuchen esta otra hora, no tenía licencia de manejar, había llegado de vacaciones al país procedente, no sé si de qué país, no lo dice, pero había llegado de vacaciones, adquirió recientemente un permiso para manejar, me imagino que alguien se lo consiguió por ahí porque no le iba a dar el tiempo para ahí, si ella reside fuera, no lo iba a dar, alguien se lo consiguió, hay que chequear eso también. Andaba en el carro, ustedes vieron el video que yo no lo puedo presentar, esa gente están afuera, yo le voy a decir otra también, ellos están, eso es un lío ahora, porque hay muchas agravantes que la perjudican, no andaba con licencia, a velocidad, a una velocidad no apropiada, se fue del lugar, del hecho del lugar, que eso la perjudica considerablemente, todo eso son cargos fuertes. Ahora, ¿dónde radica el principal problema? Señores, que si ustedes ven el video, la gente estaban jugando casi en medio de la calle, estaban jugando dominó en medio de la, casi en medio de la calle, en la orilla, o sea, no están supuestos a jugar dominó, ni siquiera en la orilla de la calle, porque la calle es para transitar. Vino ella, a toda velocidad, y cruzó, y se lo llevó. No es culpa de ello, en sí, porque eso es muy típico, que deberían de multar a todos aquellos que se ponen a jugar dominó en medio de la calle. O no tan solo en medio de la calle, sino en una distancia considerable. Juegue en la acera, que ahí nadie se lo puede llevar, porque los carros no corren en medio de la acera, ni los motores, ni la bicicleta. En medio de la acera, alguien, alguna persona no vidente puede trompezar con ustedes y llevárselo, pero eso no es nada. Juegue en la acera, pero no se meta a ocupar parte de la calle a jugar. Yo no le estoy ocupando a esa persona, hay que solidarizarse con ellos, porque imagínense, gente que están sanamente jugando dominó frente a su casa, un sábado en la mañana, y viene esta muchacha, quizá con dos tragos en la cabeza, toma esa curva a toda velocidad, y lo impacta, y sigue por ahí volado. No, mire, eso es una tragedia, eso es difícil. Pero, por favor, no jueguen dominó en medio de la calle. A menos que usted tenga un carro ahí que lo cubra, porque hay gente que se cubren con un carro, que se ponen delante del carro, y si alguien viene y le dan primero al carro, y no salen tan leccionados, pero que yo no le veo el chiste de jugar en medio de la calle. Yo no pongo las imágenes, ni siquiera la foto, porque de una vez me le bajan la visibilidad al video, aquí en Facebook, en Metaverse, pero ya ustedes lo vieron. Hay que ver cómo consiguió esa muchacha en tan corto tiempo ese permiso para manejar, sin licencia. Dicen los familiares que hay que andarles rápido a ella, porque tiene vínculos, supuestamente, dentro de la uniformada. Que tiene buenas relaciones, no sé si son familiares o qué. Pero imagínense, la agarraron y la agarraron, aparece con dos tragos en la cabeza. Ustedes vieron el flow que ella tenía. Imagínense, esto es de, óyeme, tú te llevas, pasa eso. Dos personas pasan al otro mundo, al otro, y salen varios leccionados. Y al otro día tú estás con ese flow como que nada pasó, y con dos tragos en la cabeza. Dice, óyeme, tú tienes que ser una... Pero venga acá. Eso era para ella estar lamentable, que ella lo que tenía que ir ahí era entregarse. Yo lo dejo hasta ahí. Gracias siempre, quisimos compartir eso con ustedes, en solidaridad con la familia, ya de eso pasó el sábado temprano ahí en María Auxiliadora, en el Distrito Nacional. La joven se llama Yendis Maez Rojasantana. Y nada, llegó a vacacionar al país, pero ustedes saben cómo son esta gente. Que hacen todo lo que... Hacen todo lo que no hacen allá en Europa o en Estados Unidos, o en Canadá donde viven, o en las islas, donde sea. Si es procedente de Estados Unidos, allá ya no anda sin licencia, tomando una curva a toda velocidad. Tampoco la gente se pone a jugar dominó en medio de la calle. Pero llega al país y lo primero es que agarran un pote de rom y lo ponen alante ahí. Y graban un video y lo suben. Soy un bacano, con un pote de rom alante manejando. Sin licencia, sin permiso, sin nada. Con dos mil pesos ahí para que lo paren. ¿Quién sabe cuántas veces detuvieron a esa muchacha? Y le pedían la licencia y ella le daba 500 pesos. Porque esa es la realidad. Sigue por ahí. Sigue por ahí y miren lo que pasó. Culpa de los ojos. El grupo de personas que estaba... Si ustedes ven el video, porque seguro me están acabando aquí. Pero sí, están en un lugar que eso lo perjudica, perjudica el caso. Porque qué van a decir los abogados de ella. Está bien, ella hizo mal. Se fue del lugar de la escena. Tomó la curva a una alta velocidad. Pero ellos no estaban supuestos a estar jugando dominó en la acera. Gracias mi gente de Metaverse, de Facebook. Bendiciones para todos y todas.